Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Hace tiempo subí una aplicación que se llamaba Domeme en el cual podías descargar tanto la ROM beta como la global en tu dispositivo sin tener que utilizar ningún software en PC, ¿vale? Directamente descargabas la ROM a tu teléfono Una aplicación que era muy sencilla, que simplemente seleccionabas tu dispositivo la descargabas por si tenías que entrar en el TWRP y flashearla Bien, en este caso os voy a traer otra que es exactamente igual pero que contiene MIUI 12, no sé si a día de hoy Domeme se ha actualizado y ha metido MIUI 12 pero bueno, esta sí es exactamente igual pero bueno, pues ya sabéis que si una cae o la quitan del Play Store o no van los servidores o lo que sea, pues tenéis una alternativa que es esta Nos tenemos que ir a la Play Store y nos descargamos la aplicación MIUI 12 Downloader Lo primero que tenemos que hacer es bajar el volumen, ¿vale? Ya que contiene publicidad y nada más que seleccionamos un dispositivo se va a abrir Si le damos a abrir vais a encontraros un par de botones Uno azul, uno verde y uno naranja Si le damos al azul seleccionamos nuestro dispositivo en el caso de que esté en la lista Yo en este caso tengo un Mi 9T, le voy a dar a Redmi K20 que es el equivalente Nos va a saltar la publicidad, ¿vale? Pone que son 27 segundos pero si esperamos a lo botoncito que podemos saltar la publicidad y la cerramos Si le damos a Beta ROM tenemos para descargar la Global Beta o tenemos para descargar MIUI 12 China que en este caso estaría en inglés o en chino Y si le damos a Estable ROM descargaríamos la Estable Global o la Estable China en el caso que la necesitemos, ¿no? Y listo, lo único que tenemos que hacer es eso Pues bueno, nos vamos a Beta ROM Nos vamos a China, que en este caso sería la Beta de MIUI 12 Pulsamos No suele ir a la primera, la pulsación Por lo menos a mí, son dos toques Y le daríamos a Descargar Y listo Aquí vais a ver que tenemos la ROM para descargarla Una vez que la descarguemos pues ya podemos utilizarla pues en el TWRP con los WIPES, los FORMAT DATA que siempre os digo que tenéis que hacer Muy sencillo, una aplicación que bueno, ya os digo es complementaria a DOM.me por si se cae una o se cae otra o no funciona o el desarrollador la quita o lo que sea y es totalmente compatible una con otra Si veis que en una no suben, por ejemplo, MIUI 12 y esta actualizante, pues utilizáis esta y si no, al revés, ¿vale? Así que nada, un vídeo muy cortito para que tengáis otra opción más para descargaros una ROM y poco más que deciros Espero que os haya gustado el vídeo dadle a like, compartidlo suscribiros a mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima